El siguiente punto del orden del día, moción sobre el proyecto de regeneración de la Bahía de Pormán, formulada por los tres grupos parlamentarios. Dará lectura la misma a la parte resolutiva de la moción la secretaria primera de la Cámara. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, presidente. La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno de la región para que, a su vez, solicite al Ministerio de Economía y Sostenibilidad, así como al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la incorporación en los presupuestos generales del Estado de una aplicación presupuestaria para la ejecución de la actuación denominada Proyecto de Regeneración y Adecuación Ambiental de la Bahía de Pormán, término municipal de la Unión Murcia, por importe de 79.402.304,42 euros a desarrollar a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la costa y del mar en un presupuesto plurianual de inversiones con el siguiente desglose. 2015, 4.959.339,64 euros. 2016, 25.788.627,84 euros. 2017, perdón, 26.780.487,81 euros. 2018, 21.873.849.3. 2018, 21.783. Cartagena, 13 de noviembre de 2014. Severo Álex López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Begoña García Redegui, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. José Antonio Pujante Dismán, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. Gracias, señoría. Vamos a proceder a la votación de la moción que acaba de leerse. Votos a favor. Gracias, señorías. Ha sido aprobada por unanimidad. Siguiente punto del orden del día. Debate y votación de la moción.